Muy buenas amigos, bueno pues después de unas semanas intensas de trabajo yendo y viniendo a Madrid, a otras obras, etcétera, etcétera, bueno hoy os voy a enseñar un poco el manejo de la obra que hemos finalizado en Madrid, que como ya sabéis iba con CanX y con Control4 y tengo aquí preparada la tablet para enseñaros un poquito cómo es el manejo, os voy a enseñar un poco el tema de iluminación, el clima, persianas y cámaras de vigilancia, así que voy a pasar la cámara a la tablet y a ver si os gusta. Bueno, como podéis ver ya estamos en el entorno del Control4, una vez que entramos hemos hecho el login de nuestra vivienda y demás, ya nos mete a la pantalla que la última vez habíamos cerrado y la teníamos en manejo, si pulsamos, veis aquí que pone salón, si pulsamos el botón desplegable tenemos todas las estancias de la vivienda, en este caso vamos a actuar a hacer una prueba sobre el salón, pulsamos salón y veis que tenemos aquí los iconos de iluminación, persianas, seguridad, comodidad y ajustes, vamos a ver primero la iluminación, si le pulsamos entramos dentro de la iluminación y en el salón tenemos techo, perímetro, exterior, salón, centro, exterior, salón, izquierda, veis que hay un cuadradito donde pone perímetro, si le pulsamos se nos enciende la luz, vale, al último porcentaje que habíamos tenido ajustado, luego podemos subir o bajar el porcentaje, vale, de la luz y si volvemos a pulsar otra vez el cuadrado, vale, nos la apaga y ya tenemos la luz apagada, todo esto como sabéis está pasado desde esta visualización control 4 a KNX, o sea los actuadores de regulación, en este caso han sido unos Hager que regulan en KNX, luego tenemos unas escenas, vale, es salón relax o salón máximo y tenemos todas las luces completas, todas las funcionalidades de luz en el salón, vale, si volvemos de la flechita esta hacia atrás, vale, nos vamos a las persianas y en las persianas nos estamos indicando que las tenemos, veis, todas abiertas, si manejamos arriba o abajo la persiana la podemos posicionar donde queramos y se nos iría subiendo o bajando el símbolo de la persiana, vale, si nos vamos otra vez para atrás tenemos el tema de comodidad, comodidad que significa, es el termostato, tenemos, ahora mismo nos está diciendo que tiene una demanda de 27 grados, vale, una consigna, si giramos aquí vamos bajando, 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 pues a la temperatura que nosotros queramos, 22,5 en este caso, veis que está la orla en amarilla, si la bajamos por debajo de la flecha de la temperatura actual se va a apagar, tardará un poco, el termostato tiene que hacer sus lógicas y demás y se apagará y no habrá ya demanda de temperatura en este momento, veis, se apagó, vale, o podemos manejar la temperatura como habéis visto o si le damos al modo, podemos hacer modo confort, standby, noche protección, pues si le damos a confort, perdón, no, porque habíamos estado ya en confort, si le damos a modo noche, se nos pone en modo noche 19 grados, vale, volvemos a confort, se nos pone en 20 grados y ahora otra vez se activará la orla amarilla, quiere decir que hay demanda de calefacción, vale, si esperamos un poquito vais a ver como ya se activó la demanda de calor, luego tenemos una agenda para poder programar todos los horarios de confort, temperaturas y demás, vale, y tenemos los programas, no se encontraban preestablecidos porque no están hechos, vale, o que en este caso no nos interesa, vale, y seguimos, ya habéis visto que los modos tenemos confort, standby, noche y protección, vale, y si nos volvemos para atrás tenemos seguridad, en el menú del salón tenemos seguridad, en este caso tenemos las cámaras de vigilancia de la vivienda, vale, que están aquí todas y si pulsamos cualquiera de las cámaras, esta misma, se nos amplía la imagen, vale, depende en función de la velocidad de internet, pues tardará más o menos en cargar la imagen, vale, si volvemos atrás, volvemos atrás y todo esto está replicado en todas las estancias, en el hall, hay unas estancias que tendrán termostatos, otras no, etcétera, etcétera, vale, zonas comunes, vale, y exteriores, por ejemplo, vale, es una réplica de todas las estancias, en todas las estancias tiene lo mismo, ascensión que se ha puesto aquí en el hall, vale, para cambiar, aquí en la derecha tenemos todos los modos que cambiarían todos los termostatos, modos confort o modo standby, tenemos para cambiar la estación invierno-verano y tenemos aquí una escena de un apagado general, vale, y bueno, esto es un poco la visualización de Control 4 como ha quedado en esta vivienda. Bueno, pues ya habéis visto el manejo con el servidor de Control 4, habéis visto que tiene un montón de posibilidades, que se maneja muy fácil, que es muy intuitivo, vale, y bueno, esto es un poco lo que os quería enseñar de la vivienda esta, de cómo ha quedado, que es un poco diferente, ¿no?, porque es CanX con Control 4. Así que nada, bueno, ya aprovecho en este último vídeo del año, a desearos un feliz 2019, que sea muy bueno para todos y nos vamos a ver en muchos más vídeos y muchas más obras, aventuras y todo el mundo relacionado con el CanX y la domótica. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos el año que viene. Hasta luego.